Ajá, observa, te pongo un polinomio, ¿vale? Por ejemplo, x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. Y ahora voy a calcular el valor de ese polinomio cuando x vale, por ejemplo, 2. ¿Cómo? Pues donde pone x pongo 2 y calculo. Esto sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 5. O sea, 8 menos 3 por 4, 12, más 4 por 2, 8, menos 5. Esto da 16 menos 17 menos 1. Pues hay otra manera mucho más fácil de hacerlo. Mucho más fácil. ¿Qué es? Tú pones los coeficientes del polinomio en Ruffini. Y haces Ruffini para el número del cual quieres hallar el valor para el polinomio. En este caso, 2. Y ahora bajas. Bajas el 1, haces Ruffini, 2 por 1, 2. Menos 1, 2 por 1, menos 2. 4 menos 2, 2. 2, 4. Menos 5, más 4. Menos 1. Bueno, pues a esta propiedad se le llama el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? Que el valor del polinomio o de un polinomio para el número coincide con el resto de Ruffini. ¿Te lo crees o no? Pues así es. ¿Qué pasa? Que aquí tienes que hacer potencias. Aquí no. Esta operación es mucho más barata en términos de procesamiento que esta. Por ejemplo, para un ordenador. ¿Qué pasa?